Todas las mañanas me levanto para vos Te alzo en tu cama y te cargo con amor Te saco el pijama y te pongo el calzón Te ato los zapatos sin que salgas del colchón Te hago el desayuno, chocolate y alfajor Te cepillo el pelito y te pongo el camperón Salimos en invierno cuando aún no amaneció Te acompaño a la escuela y cada día pienso yo ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Al turno tarde, al turno tarde ¿Por qué le hice caso a tu madre? A tu madre, a tu madre Despertarse a esta hora es inmorales pa' sufrir No sirvo para nada si no se puede vivir Cenamos a las ocho y a las nueve a dormir Parezco un jubilado así yo no puedo seguir Y a la tarde son más vagos si no aprenden y son burros Me siento identificado, nunca quise ser muy culto Que los maestros son malos y el ambiente es medio turbio Esos eran mis amigos, mucha joda y poco estudio ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Al turno tarde, al turno tarde ¿Por qué le hice caso a la gritona, a la mandona, a la dj? Bueno, 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 bueno ¿Qué me, qué? ¿Me zarpé? De tu madre, de tu madre, de tu madre Cuando ya está anocheciendo tengo mucho para hacer Bañarlas, despiojarlas y hacerles de comer Prepararles la mochila, la ropita y a dormir Pero antes un cuentito y dientes me quiero morir Yo sigo insistiendo que el turno mañana le va a dar como más responsabilidad El turno mañana te lo deja tarado al nene, a ver si me entiendes El turno mañana el nene sale de la escuela, se tiene que ir a dormir ¿Qué hace? Aprovechas el día y podés hacer mil cosas En invierno yo prefiero estar tapado con la colcha Es que así el nene sale, responsable de verdad Ay, no le arruiné la vida, ya tendrá oportunidad ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Al turno tarde, al turno tarde ¿Por qué le hice caso a la secadora, a la gritona, a la mandona, a la dj? ¿Potas, sargento, prejuiciosa, comes eso? ¿Tienes más? Bueno, eso al límite De tu madre, de tu madre, de tu madre Y termina la semana Peor que una maratón El sábado es el día Para dormir un montón Pero a la madrugada El primer rayo del sol Me despierta como un gallo Mi vida ya se arruinó Mi vida ya se arruinó ¡Paperito! ¡Paperito! Gracias por ver el video